Listo para la crónica de la primera mitad en la voz de mi compañero y amigo Lalo Luna Gracias mi coño aquí el árbitro Aficionados que viven en la ciudad de Otoño Un tremendo partidazo tenemos y es que amigos el equipo de Monterrey recibe al equipo de los tigres en partido correspondiente a la semifinal de vuelta Cracks antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá a los tigres y avanzará hasta la gran final Cracks si ustedes quieren ver este partido en vivo suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que cracks si tu no te lo quieres perder suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos y es que amigos este sabadito se va a jugar el partido de vuelta entre el equipo de Monterrey y los tigres Así es cracks este partidazo se va a jugar en cancha de rayados en cancha del estadio BVA en el gigante de acero y bueno Cracks este partidazo como ya se los mencioné se va a jugar el día de hoy y daré inicio a las 7 de la noche en una hora bastante familiar para que ustedes no se lo pierdan Así es cracks los rayados del Monterrey y los tigres se enfrentan en el partido de vuelta de las semifinales después de haber terminado 1 a 1 en el partido de Ida Así es cracks como recordaremos Maxi Mesa anotó por el lado de los rayados mientras que Sebastián Córdoba lo hizo por la escuadra de los tigres Con lo que amigos todo queda definido para el día de hoy para este sabadito que se defina al finalista Cracks personalmente pienso que el equipo de los tigres tiene mucha garra tiene mucho corazón por lo que amigos los tigres pueden sorprender Así como lo hizo en los cuartos de final y también así como lo hizo en el repechaje por lo que sin duda amigos llegan bastante motivados Los tigres buscarán sacar el triunfo pero obtener su pase hasta la gran final Y bueno cracks el partido entre el equipo de Monterrey y los tigres correspondiente a la semifinal de vuelta lo podrá seguir por la señal en vivo de Cracks este partidazo lo podrán ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2 Y como ya se los mencioné dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que agregar nos vemos para un próximo video